Sin lugar a dudas que este fue el movimiento que le dio el título al equipo de GUG. Fue la última pieza que la gerencia y el dirigente pues añadieron a este conjunto. Diste los resultados en el momento bueno. El tercero fue la vencida luego de estar a las puertas del campeonato. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Primero que se da la gacha a Dios, primero, sobre todo. Y me dieron confianza ellos para traerme para acá. Yo quería hacer lo mío, jugar bien y ganar. Y lo hicimos. Cuando la serie estaba 3-0, que se puso 3-2. Ya hoy, un sexto partido. Ustedes perdían que estaban feos. No, el San Medio, equipo bueno. El Ancapone el año pasado, sabiendo que no va a ser fácil la serie. Y perdimos dos, pero teniendo confianza que pudieron ganar hoy. Y lo hicimos. ¿Cuál fue el enfoque para hoy? Está unido, está unido con familia y ganar. Gracias Alejo y suerte. Gracias.